Hola, soy Michael. El día de hoy, en este episodio de Metrología para niños, vamos a aprender sobre reflexión atmosférica. Me acompaña mi hijo Jacobo, que nos va a ayudar por ese tema tan interesante. Para nuestro primer experimento, vamos a necesitar materiales que compartimos en casa. Una regla de 30 centímetros, una hoja pedido de papel, una hoja papel con tamaño carta, y una hoja papel con tamaño. Lo primero que vamos a hacer, es que vamos a tomar la regla y vamos a ubicar 16 centímetros de la regla hacia el interior de la mesa. Nos van a quedar por fuera, 14 centímetros. Jacobo, deja caer esa torta que tienes en la mano, en la punta de la regla. ¿Te cayó? Ahora, otra vez, 14 centímetros por fuera, 16 centímetros. Por favor, por favor, poné el pavol encima de la regla. ¿Qué crees que pase? Por favor. ¿Por qué se mantiene? ¿Por qué crece? La gravedad. ¿Qué hace la gravedad? Que mantiene las cosas en el sol. ¿Sí? Las alcanzo, lo alza, 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 alza. Eso es. ¿Y qué es lo que hay? ¿Qué? ¿Qué hay encima de la barra? Aire. Aire. La gravedad. Atrae todas las cosas hacia el centro de la tierra. Es lo que hace que tengamos un peso. Incluso el aire, al ser atraído hacia el centro de la tierra, hace una fuerza sobre esta hoja equivalente a más de 400 kilogramos. Eso es casi media tonelada encima de una hoja de papel. Si la quiero mover muy rápido, es como si quisiera levantar toda esa masa y por eso no se va a mover la hoja y la regla se queda allí. Ahora vamos a repetirlo usando el papel en mantequilla. ¿Paco, deja caer la masa? Vigamos a que le alice este mismo salimento con diferentes masas y lanzándolo ahí en que satura. ¡Suscríbete al ecosistema! para niños